Gracias chicos y seguimos con más de este momento nos vamos de exteriores porque en Cuenca se lleva a cabo una campaña llamada Sembrando una Ciudad que es ejecutada por la Fundación Iguana, una fundación sin fines de lucro y que ya lleva varios años trabajando en la conservación de nuestros ecosistemas y hoy recorren algunas avenidas de la capital Azuaya sembrando diferentes tipos de plantas. Nuestra compañera Damaris Ávila se trasladó hacia la avenida 12 de abril para darnos más detalles. Buenos días Damaris, adelante con tu informe. Hola Gaby, ¿cómo estás? Cuando son las 11 y 28, si es, nos encontramos aquí en la avenida 12 de abril y justamente para comentarte que son varios jóvenes que pertenecen a la Fundación Iguana y sobre todo también que están en conjunto con trabajadores de la EMAC y como puedes ver se encuentran sembrando justamente esta iniciativa que tiene que sembrar una ciudad. Sobre todo en avenidas principales y con el fin de que varias plantas se inserten aquí varias plantas de diferentes partes de nuestro país se inserten en este lugar. Es un llamado también a todos los jóvenes, a toda la ciudadanía a que se sumen a esta iniciativa y sobre todo a apoyar y sobre todo a cuidar. Gaby, este ecosistema y todas estas plantas que están insertadas justamente en este momento. Vamos a conocer más sobre esta iniciativa para que nos comente de qué se trata un poquito. Vienen ya haciendo esta iniciativa por varios años y en varias ciudades ya. Esta es la campaña oficial de la Fundación Sembrando una Ciudad. Tenemos 11 años trabajando en recuperación de los espacios urbanos con plantas nativas y empezamos con árboles propiamente de cada región y luego con el crecimiento de la Fundación fuimos avanzando hacia la investigación de todas las plantas que componen un bosque y con eso ahora tenemos la posibilidad de poder presentar un paisaje completo y reconstruir un ecosistema propio de cada región. En este caso, para el Tour 2022 seleccionamos a Cuenca como representante de la sierra para poder presentar lo que es infraestructura verde, que también es un concepto que está sumado a esta campaña. Infraestructura verde, estamos construyendo los primeros jardines de lluvia que sirven como drenajes naturales de cada episodio de agua de lluvia. Entonces, de esta manera podemos ser mucho más eficientes en el manejo del agua de lluvia, poder que las plantas puedan filtrar el agua de lluvia de mejor manera, evitando las correntías y así las inundaciones de la zona urbana. Andrés, es importante mencionar que trae otros beneficios en general en esta ocasión para Cuenca, para todos los jóvenes, mejora la calidad del ambiente y otros beneficios. Los beneficios al sembrar plantas nativas y endémicas son infinitos. Obviamente, ¿qué es lo que pasa con las especies introducidas? Ellas causan una alteración en nuestros ecosistemas y causan mucho daño porque rompen los eslabones del ecosistema. Quiere decir que cuando sembramos pinos, eucaliptos, otras especies que están por todas las ciudades, estas aquí no son el hábitat natural de toda la especie de vida silvestre, no son la fuente de alimentos. Entonces, obviamente se crean estos desequilibrios. Al sembrar las plantas nativas, vamos a capturar carbono, vamos a crear biodiversidad increíble, vamos a atraer nueva, toda la vida silvestre que ha sido desplazada por el crecimiento de las ciudades, vamos a poder mejorar el aire, vamos a mejorar el suelo, vamos a hacer regeneración de suelo, vamos a mejorar también la calidad de agua, reducir la isla de calor. Son infinitos, me voy a quedar hablando toda la tarde. Entonces, esto, contando la importancia de devolverle la identidad a los paisajes de nuestras ciudades, devolverle lo que hace característica a cada ciudad. Imagínate llegar a una ciudad de la sierra o de la costa, donde manejan prácticamente la misma planta, lo cual no es natural, y estamos siendo simplemente copiando conceptos y modas del extranjero. Y estamos dejando a un lado todas las plantas, toda la importancia, el valor, el tesoro de nuestro país, que es uno de los países más biodiversos del mundo. Entonces, tenemos que ser muy coherentes con lo que está pasando en el mundo. Hoy día estamos enfrentando el cambio climático y estas son las únicas soluciones reales que pueden ayudarnos a adaptarnos al cambio climático como ciudad. Entonces, hay que trabajar mucho en la recuperación de especies, de ecosistemas naturales, porque lo que estamos trabajando son con las plantas colectadas que están en peligro de extinción, están amenazadas, obviamente, por expansión de la frontera agrícola, por la expansión de las ciudades, pues ya no hay una planificación clara de hasta dónde llegan los límites urbanos. Entonces, hay muchas cosas que hoy día estamos enfrentándonos y este es el tipo de soluciones. Perdón, más allá de eso, es recolectar los datos, porque eso no es algo de que venimos a sembrar, nos tomamos una foto como hay tantos hoy día, tantas campañas que no tienen una consistencia. Nosotros vamos a presentar la primera guía de biodiversidad del país con números y datos estadísticos de lo que cada planta está generando tanto en hábitat como en captura y en eficiencia de agua. O sea, hoy día no tenemos los recursos infinitos como teníamos hace años. Hoy día tenemos que realmente pensar qué le vamos a dejar a nuestros hijos y cómo ellos van a poder desarrollar sus vidas y sobre todo la calidad más adelante. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Bueno, Gaby, por comentarte al final que recorrerán algunas avenidas en esta ocasión, están aquí justamente en la avenida 12 de octubre. Sin embargo, irán por otros sectores de la ciudad de Cuenca y obviamente que pondrán muchos lugares más bonitos. Bueno, 12 de abril, me equivoqué. 12 de abril y bueno, irán por otras avenidas. Y obviamente un llamado a toda la ciudadanía a apoyar esta iniciativa y sobre todo a cuidar lo que están sembrando hoy estos jóvenes. Muchísimas gracias, Damaris. Sí, la verdad me gusta mucho la iniciativa. Cuenca es como un plan piloto de la Fundación Iguana para empezar el sembrado de plantas. Y lo importante es que, por ejemplo, por cada arbolito que ya no hay en la ciudad, ellos empiezan a sembrar otros más de otras especies que también es necesario para el ecosistema. Así que, Damaris, muchísimas gracias. Entonces, por favor, quédate sembrando una plantita en ese sector a nombre de todo Telerama, por supuesto. Así es, Gabi. Yo me quedo aquí sembrando una plantita y bueno, excelente día. Gracias, Damaris. Qué buenas estas iniciativas que ayudan a tener nuestra ciudad más bonita y que ayuden también al medio ambiente. Con estas buenas noticias, amigos, nos vemos.